Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. La dicha y el amor son los regalos que Él nos da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Canta.